¿Qué es el ejercicio de química? No leeremos ahora en el manómetro si no varía la temperatura. Es decir, yo tengo primero una ampolla, ¿de acuerdo? Me están diciendo que tenemos 750 mililitros. Tenemos una presión de 1,25 atmósferas y una temperatura de 50 grados. A ver, esto no se ha escrito bien. 50 grados centígrados. ¿De acuerdo? Y entonces lo que hacemos es que le conectamos, ¿vale? Va conectado a otra ampolla más grande. Que tiene una capacidad de 2 litros y me dice que la temperatura no varía. Es decir, también tiene 50 grados centígrados. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tengo un manómetro, ¿vale? Para medir la presión. Y lo que me están pidiendo es qué presión tendremos ahora en todo el recipiente al conectarle la segunda ampolla. Es decir, inicialmente tenemos que V1 es 750 mililitros. Tenemos que la presión 1 es 1,25 atmósferas. Y que la temperatura T1 es 50 grados centígrados. ¿De acuerdo? Bien. Y me está diciendo las condiciones finales. Que son V2. Ahora V2 es el volumen total. El de la ampolla 1 más el de la ampolla 2. Bien, tengo más espacio, más volumen. Luego serán los 750 mililitros. Por lo que es lo mismo. Voy a pasarlo ya a las unidades a los correspondientes. Estos serán, en lugar de 750, tendré que poner 0,75 litros. ¿De acuerdo? Y en lugar de 50 grados centígrados, tendré que poner 50 más 273 para pasarlo a Kelvin. 50 más 273 es 323 grados Kelvin. La presión está a la atmósfera, luego lo dejo a la atmósfera. Entonces, el volumen total, el 2, el segundo, será 0,75, que es lo que tenía, más los 2 litros de después. Es decir, 2,75 litros. Me están diciendo la presión 2, que es lo que me están pidiendo, y la temperatura T2, que me está diciendo que es de 50 grados centígrados, que no varía. Es decir, 323 grados Kelvin también. Bien, muy bien. Pues yo sé que P1 por V1 partido de T1, ¿vale? Hacer el mismo gas, será igual a P2 por V2 partido de T2. Bien. Bueno, antes de operar, como T1 es igual a T2, se puede simplificar. Y me queda que P1 por V1 es igual a P2 por V2. Y ahora me despejo la presión P2, lo que me están pidiendo. P2 será igual a P1 por V1 partido de V2. ¿De acuerdo? Luego sería 1,25 por 0,75 partido de 2,75. Luego yo obtengo 0,34 atmósferas. Como vemos, la presión ha disminuido, al tener más volumen, ¿vale? La única variable que varía es la presión P2, que al tener más volumen, pues disminuye esa presión. De 1,25 atmósferas que tenía al principio, a 0,34 atmósferas.